Porque, Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Eurico? Oye, bien, bien. No tan bien como tú, porque te he visto, no sé si habías tomado esta mañana cualquier producto energético, pero te he visto repartiendo estopa en Twitter, a diestro y siniestro. Oye, me lo he pasado fantásticamente bien. Has tenido patodos y patadas. Le has dado a Nadia Calviño, le has dado a Reyes Baroto, le has dado incluso a estos mugrosos, que por eso quiero yo dedicar una buena parte de este debate hoy a zumbarle a Podemos, a Pablo Iglesias y a ese cartel infecto que supongo que amigos suyos han colocado en la calle Goya de Madrid. Pero vayamos por partes. Primero quiero circunscribirme contigo a las cuestiones puramente económicas. Esta mañana la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dicho un montón de cosas en una emisora catalana. Vamos a poner un instante solamente un extracto de las declaraciones de Nadia Calviño y después las vamos comentando con Daría en la calle. Mire, en los últimos años España justamente ha cumplido de sobra sus objetivos de reducción del déficit y la deuda, porque para nosotros la responsabilidad fiscal es un tema fundamental, justamente por justicia intergeneracional, el tema del que hablábamos. No queremos dejar a las generaciones más jóvenes, a nuestros hijos y nuestros nietos, una montaña de deuda que al final les impida tomar sus propias decisiones. Hemos cumplido de eso con creces los objetivos en 2021, en 2022, vamos a cumplir también en 2023 y las previsiones de la comisión están muy alineadas en cuanto al déficit. Usted misma lo ha dicho, es una diferencia de décimas que depende más de las hipótesis del modelo que de otra cosa y es idéntica en cuanto a la reducción de la deuda pública sobre el PIB. Así que creo que es bastante señalable el que España en todos estos años justamente esté cumpliendo sus objetivos de déficit y de deuda. Responsabilidad fiscal también es confianza y credibilidad, claro. Bueno, vamos por partes, como decía ya que el destripador. Primero ponedme por favor el pantallazo del tuit en el que Daniel en la calle contestaba a Nadia Calviño. Lo tenéis ahí, bueno, Daniel en la calle, dice reducción de deuda y tal, y da una serie de datos. Es que no lo veo bien desde aquí, pero bueno, ahí tiene don Daniel en la calle tanto datos acerca de, supongo que eso es el déficit y también la deuda sobre PIB. Dice Daniel, doña Nadia Calviño, que no quiere dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. No sé si esta señora tiene hijos, lo desconozco, lo digo en serio, pero pues a los tuyos o a los míos enterraos en una montaña de deuda. Está de cachondeo. Está de, yo, vamos, me parece, la verdad es que me parece tan increíble porque tener, esto es una cosa que ya me ocurrió con Nadia Calviño en una cadena de televisión, la que le sacaron una pantalla gigantesca con las cuotas de autónomos de todos los países de nuestro entorno, mostrando como todos los países de nuestro entorno más importante tienen cuotas de autónomo mucho más, más alta, más, perdón, muchísimo más bajas, y como las cuotas de autónomos en España son muchísimo más altas que en los países de nuestro entorno. Y entonces ella, sin inmutarse, le contestó a la presentadora del programa, me alegro de comprobar que el resto de países van en nuestra misma dirección. Y lo mismo ha hecho ahí. En realidad lo que dice es, me da exactamente igual la realidad, yo voy a contar un cuento y les voy a contar el siguiente cuento. El aumento masivo de deuda del 2019 por encima de las estimaciones no cuenta. El aumento masivo del 2020 no cuenta. Pero si toma la masiva deuda que teníamos en el año 2020 y la compara con el PIB en términos nominales, por supuesto, no en términos reales, hemos bajado la deuda. Vaya, una campeona. O sea, lo que hace básicamente es que dices, no, imagínate que yo me como 25 donuts y luego 35 donuts y luego me como 15 y digo que he comido menos. ¿De acuerdo? Y que estoy adelgazando. La realidad es que el gobierno de España, que dice que ella, que no le quiere dejar una enorme montaña de deuda a nuestros hijos y nuestros nietos, pues le deja 300.000 millones adicionales de deuda. La realidad es que cada ciudadano de España, incluidos los que nacen y no lo saben, tienen 36.000 euros de deuda cada uno. La realidad es que el déficit estructural de España cuando llegaron al gobierno era del 2% del PIB, poco más de 30.000 millones de euros y que lo han duplicado. Y eso, por supuesto, habiendo masivamente aumentado la deuda más que ningún país de nuestro entorno. Esto también es importante. Porque, claro, cuando ella habla de responsabilidad fiscal, etcétera, está mintiendo, ¿no? Ha sido el país que más aumentó la deuda entre 2019 y 2022 de todos los países de nuestro entorno. Y no por poco, cinco veces más con respecto al PIB que a la media de la Unión Europea. O sea que se está literalmente riendo de todos los españoles. Se está riendo de todos los españoles. Además, la paisana cuando dice esto de que no es la prioridad que se lo escucho a alguna ministra del área económica socialcomunista, lo de unas pocas décimas, se muere un gatito en algún sitio en el mundo, ¿no? Ah, sí. Porque dices, joder, unas pocas décimas. Yo, que aún no sé si estas tías saben el PIB del reino de España a lo que asciende a un millón doscientos, un millón trescientos mil millones. Y entonces, claro, dices, unas pocas décimas son varias decenas de millones de euros. Pero esto para ellas son peanuts. Hombre, como decía la ministra de Hacienda, que son mil millones, chiqui, ¿no? Claro. Creo que fue lo que dijo. Claro. O sea, es que la diferencia entre las estimaciones de déficit que tiene la AIREF y la que tiene el gobierno, pues son casi cuatro mil, cinco mil millones adicionales. Esas son estimaciones. Luego está el otro factor importante. Es que en todo esto la señora Calviña está hablando de la deuda en cuanto al protocolo de déficit excesivo, que no es toda la deuda de España. La deuda de las administraciones públicas de España total no son 1,5 billones de euros. Son 1,9 billones de euros, casi el 140% del PIB. Porque que eso no se cuente en el protocolo de déficit excesivo, porque no se considera la deuda de las administraciones públicas que tienen las propias administraciones públicas en su caja, ¿de acuerdo?, no significa que A, no se deba, B, no se pague. Y sobre todo, si alguien que hay algún de estos desorientados keynesianos que lo hace, dice no, porque si el Estado tuviese que hacer impago, no pagaría la deuda que tiene en sus propias cuentas. Es decir, quebraría la secundaria mundial, ¿no? Pero bueno, que está mintiendo, da igual. Es que no sé por qué tenemos que pasarnos siete minutos diciendo la señora Calviña. No, para reírnos. Dado un cuento absoluta y totalmente falso. Bueno, y para reírnos si no fuera tan dramático. Segunda de posición de una candidata socialista hoy. Reyes Maroto, y diréis, ¿y esta qué equipo juega? Bueno, ponedme por favor el pantallazo de Reyes Maroto y ahora os lo explico. Esta es una chica que fue ministra hasta hace cinco minutos y que ahora pues va de... Era muy poco conocida, ¿eh? Perdonad la licencia, sabéis que yo soy... Y además los viernes pues intento venir ya de buen tono y con buen rollito y hacer un poquito de humor el drama de la actualidad. Dice Reyes Maroto, candidata a la Alcaldía de Madrid, que su compromiso es mantener la fiscalidad. Punto. Rebajaré el IBI a los comercios centenarios y recuperaré el IBI social. Bueno, ya renuncio a leeros cualquier chorrada que pueda escribir después. Fíjate la emparada mental, el pollo de corral, Daniel, que tiene la obrera en la cabeza. Mantener, mantener, mantendré. Rebajaré, recuperaré. No he podido por veros. Tú le has contestado, ponedme el pantallazo del tuit de Daniel en la calle, por favor. El de contestación a Reyes Baroto. Lo tenemos por ahí, Ainara. Bueno, si no le... Sí, en el que... No, es que dice, voy a bajar el IBI de los comercios centenarios. Comercios centenarios de Madrid. Menos del 0,1% de todos los comercios. ¿Qué clase de promesa es esa? Primero, ¿no? Pero segundo, ojo con la palabra, mantendré la fiscalidad. Claro. Que Reyes Baroto, cuando está hablando de mantener la fiscalidad, no se refiere a mantener la fiscalidad de Madrid. Se refiere a que mantendrá la fiscalidad del PSOE. Es decir, que va a subir todos los impuestos. Claro, está claro. Perdóname, Ainara, porque efectivamente ese no te lo había yo pasado. Te pido disculpas porque la culpa era mía. Yo también respondía por debajo del hilo, continuando la respuesta que le daba a Darío en la calle. Tú y te respondía, vamos a ver, señora, mantendré, rebajaré. E, aclárense ustedes, porque mamar y morder a la vez no puede ser. A menos que, A, esté usted engañándonos, B, no sepa de lo que está hablando, C, táchese lo que no proceda, otra diferente a las dos anteriores. Hoy tenía una muy buena, Daniel, en la calle también, ese tuit, este sí te lo he pasado, a Ainara, contestando o haciendo algunas observaciones de carácter político, pues sobre, bueno, sobre los socios que lo son, lo han sido y lo van a seguir siendo del Partido Socialista. Mira a ver si lo encuentras, por favor, porque no tiene desperdicio. Ahí está, es una noticia de Europa Press. El PSOE afirma que Esquerra Republicana, EH, Bildu y PNV seguirán siendo los socios prioritarios del gobierno. Y debajo, al que tenéis, es a un figura que era Felipe de Sicilia, que es un hijo de Guardia Civil, que no sabe que el golpe de Estado del 81, por denominarlo así, aunque no es exactamente eso lo que se trasladó, fue un golpe en el que colaboraron en su diseño y en su preparación los dirigentes del Partido Socialista de la época, porque estaba destinado, entre otras muchas cosas, a que Felipe González Márquez fuera vicepresidente del gobierno y a que Enrique Mújica fuera ministro de Justicia y Ramón Tabámez, el de Vox, pues fuera también ministro de Economía. Le ha contestado Daniel Lacalle, en los términos en los que han visto, o sea, que van a seguir, no engañan a nadie, Daniel, van a seguir, bueno, pues oportunidad de oro para acabar con los acuerdos con Bildu. Entonces, dice irónicamente Daniel Lacalle, mucho me temo yo que no está eso en su ánimo. No, pero si es que esto, a mí hay una cosa que me parece absolutamente, no solamente hipócrita, sino vergonzosa. La decisión de convertir a Bildu en socio prioritario es absoluta y totalmente pública. El Partido Socialista decide que Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, Podemos, van a ser sus socios prioritarios desde hace mucho. En Navarra rechazó el Partido Socialista, rechazó en tres ocasiones la oferta del Partido Popular de que el Partido Popular le concedía sus votos a cambio de que no pactara con Bildu los presupuestos y lo rechazó. Pero lo que es absolutamente alucinante es que ahora, porque estamos en periodo electoral y está afectando negativamente electoralmente al Partido Socialista, el Partido Socialista decida que hay que negar que Bildu es un socio preferente del Partido Socialista, cuando está dicho constante todo el tiempo y hasta hace relativamente muy poco, los varones que hoy se mesan los cabellos con Bildu también decían que el acuerdo con Bildu era bueno. Y después lo que dicen es que, claro, que ellos no necesitan a Bildu, que ellos no. No hay absolutamente ninguna razón para pensar que ellos son socios preferentes. Bueno, pues ya que no lo necesitan y ya que no son socios preferentes, es una oportunidad de oro para hacer, como decía el señor Simancas, que le dolía muchísimo recordar la cantidad de veces que había tenido que mirar debajo del coche para por si tenía una bomba, pues el señor Simancas es una oportunidad de oro para terminar con todos los acuerdos con Bildu en Navarra, en País Vasco, en la nación y en todos los organismos nacionales y regionales. Es así de sencillo. Fíjate qué fácil es. Si dicen que no es su socio preferente, ahora para las elecciones municipales, luego lo volverá a ser, pero si dicen que no es su socio preferente, que no lo necesitan y que además es toda una maniobra de la derecha que saca a ETA en las elecciones, bien, ¿vale? Venga, le compro el argumento. Hoy lo único que tiene que hacer tanto Ferraz como todos los gobiernos regionales y el gobierno de la nación es cancelar, eliminar y denunciar todos los acuerdos que han llegado con ellos y, entre otros, derogar la ley de la vivienda en la que las enmiendas las puso Bildu, que son las enmiendas por las que los ocupas de España están aplaudiendo con las orejas. Así que ya se acabó todo esto. Además, lo peor de todo esto es que en todas las elecciones, decía Errejón, que en todas las elecciones la derecha saca el tema de ETA y que esto tiene que acabarse ya. No, es que en todas las elecciones la ultraizquierda saca a Bildu y esto se tiene que acabar. Y punto. Y punto. Y algo más. Y rematamos ya, y no te robo más tiempo, Daniel. Sobre todo, es una ironía que siempre hablen de que ETA es pasado, Bildu no es ETA, ETA se disolvió. Es mentira, ETA no se ha disuelto nunca. Y, sin embargo, todos sabemos, bueno, yo anoche me fui a cenar a un conocidísimo restaurante de la Villa de Oro de Madrid, anoche, no, antes de anoche, y allí me encontré a Franco. Oye, le estuve saludándole. Claro. Le doy un abrazo. Sí, no, no, exacto. Lo dijo Rufián, ¿no? Sí, claro. ETA no existe, pero Franco está gobernando todos los días. Claro. Incluso se gobierna el Partido Socialista. Mira, es que esto es, hay una cosa que todo ciudadano que tiene familia o que tiene parte de su familia en Navarra y el País Vasco sabe. Y es, Bildu es una coalición que está liderada por un partido que se llama Sortu. Sortu es un partido que está presidido y liderado por los jefes de ETA, por las personas que decían que había que socializar el dolor, que en todas las elecciones desde el año 2014 han presentado con toda la maldad del mundo y además aposta a personas que estaban condenadas por terrorismo, incluso por delitos de sangre, precisamente en los sitios en los que los habían cometido. Y no lo han hecho por casualidad. Y eso ya está. Y ya está. Entonces se acabó. Estos crearon una cosa que se llamaba el Pacto de Tinel, el Partido Socialista, por el cual decidieron, y no fue hace dos días, en el Pacto de Tinel decidieron que sus socios preferentes y con los que iban a pactar para todo, iban a ser Esquerra Republicana, y Bildu, y que paguen, y simplemente que sean consecuentes. Que vayan a sus votantes y se lo digan. En el 2003, y dijeron algo más, establecieron un cordón sanitario, así lo llamaron, para el Partido Popular. Y fue hace exactamente 20 años. Fíjense si ha llovido y seguimos en lo mismo. Daniel Acalle, doctor en Economía, que arranca el fin de semana y el cuerpo lo sabe. Cuídate, amigo. Descansa allí hasta dentro de unos días. Igualmente, hasta luego. Bueno.